Entonces, el sí se puede, se convirtió en una tristeza generalizada, porque yo he visto las lágrimas de Caicedo, de muchos, de Ener, pedir disculpas, me parece muy bien, muy bien, porque ellos han pedido la disculpa, y en esa parte hay que juzgar, hicieron lo que pudieron, ellos, lo que pudieron, unos mejor que otros. Pero en el gran análisis, si queremos hacer el gran análisis del Mundial, tenemos que ir hasta de la convocatoria de la que no estábamos de acuerdo, y ahí nos dimos cuenta que teníamos razón, que teníamos razón, que se improvisó mucho, que se llevó jugadores sin roce, que se llevó jugadores sin talla, porque en el Mundial iban a ir unos grandotes, conocíamos la serie, conocíamos qué calza Senegal, qué calza Holanda, no sabíamos qué calzaba Qatar, la habíamos visto, Pato, pero dábamos la lógica que tanto Países Bajos y Senegal eran los favoritos, y que nosotros íbamos a la pelea, y como nunca la tuvimos en la mano, y como agua se nos fue entre los dedos, lamentablemente, porque hay que hacerme las culpas también, me robo ese acto de constricción que tendrían que hacerse los otros, pero cometimos, digo en plural, errores que ayer nos costaron muy caro, Pato, buen día. Buenos días, un abrazo Mario, igual a los compañeros, a nuestro público de caravana, el sonido del Mundial de Blue, de Blue TV, mi palabra desde que terminó el partido, o desde que comenzó más o menos, especialmente el primer tiempo, extrañado por la baja forma del equipo, extrañado, yo apostaba a que no perdíamos, o sea, esa era mi fe en el resultado del partido, no perdíamos y clasificábamos, pero perdíamos en toda la línea, salió barato el primer tiempo, salió muy barato, nos destrozaron los africanos, pero con un Ecuador imberbe, un Ecuador flojo, aguado, sin darnos a entender todos los que estaban, que se estaban jugando, se estaban jugando, se estaban jugando como si ya habían clasificado, así jugaron, y dije, tiene que ver la alineación, quizás, varios de los nuevos que pusieron, no estuvieron, nosotros acá no somos Alfaro, yo decía, me hubiera gustado Moisés Caicedo, lo dije ayer, ayer, Moisés Caicedo junto a Cifuentes y a, y a, y a, o sea, no grueso, no grueso, yo creo que con grueso nos engañaron, nos dijeron que estaba y realmente no estaba, el jugador no tenía ni noción de cómo pararse en la cancha ayer, lo pusieron al sacrificio, solo porque es grueso, a ver si salía al partido, él no estaba, o sea, desde que dijo que Dios lo ayudó y se iba a perder el Mundial, yo dije, chuta, pero si allá en Alemania dijeron que parecía grave el asunto, y no jugó dos partidos, por algo no jugó dos partidos, y para mala suerte lo perdimos a Méndez en la segunda fecha, y ahí viene el verbo, tuvieron que ponerlo, yo creo que había que buscar entre los que estaban jugando una mejor solución, una mejor solución, la incluyó tarde, y ya era tarde, estábamos perdiendo, hablamos de Cifuentes, claro, era tarde, sabe que el diario récord de México lo califica como el mejor jugador de la selección habiendo jugado 40 y pico de minutos, jugó muy bien, la verdad, sí. Con seis lo califica, que es el más alto, la calificación a los jugadores ecuatorianos. El otro quiere decir en el plano espiritual, en el plano del público, yo no había vivido las eliminaciones, porque había estado allá, en las tres ocasiones, y acá viviendo, y me parece que ha sido la más traumática, porque todo el público sabía que en su foro interno que había chance, había gran oportunidad, y ayer era un cementerio la ciudad de Hueque, ayer en mi traslado de acá a mi casa, nadie hablaba, y vi miles de personas, nadie hablaba, era como un velorio, como un cortejo fúnebre. Para mí eso es bueno. Sí, entonces la gente sabía que había chance. Para mí es bueno que sea, o sea, no que nos vayan eliminando. Había más dolor, no por la eliminación, sino la ocasión perdida, porque es una ocasión perdida. A lo que voy, es que yo siento, y creo que está a la vista, de que con esta selección se alcanzó un nivel de identidad por parte de la gente. Mucho mayor, porque la última clasificación de Cobra, el Mundial de 2014, de allá acá han pasado ocho años, en los cuales hay una generación que ha creído y se enamoró de esta selección. El dolor era porque sí había posibilidad, si ya estábamos jugando, mire que nosotros no aprovechamos que los africanos perdieron a Mané. No lo aprovechamos. Eso es un gran mérito de ellos. No se cayeron, perdieron el primer partido, y después ganaron los seis. O sea, tuvieron que remontar. Nosotros la teníamos más fácil. Eso sí, para mí, nosotros encontramos a Qatar más difícil. Eso siempre lo recordaré, porque nadie sabía cuál es el poder. Ya al ver que perdieron con nosotros, los senegaleses no los perdonaron, y peor, los de Países Bajos. Entonces, nosotros, nuestra victoria es meritoria, porque conseguimos ganarle en su casa, al dueño de casa, cuando todos estábamos en cero. Sí, ya. Y después un partidazo nuestro que pareció que casi ganaba contra los Oranges. Ese es el asunto. Entonces, si uno ve que contra un, tres veces subcampeón del mundo, pudimos, ¿cómo nos vamos a poder con Senegal? Claro que esto no es regla de tres, pero algo pasó para que, y yo creo que un poco de la responsabilidad la tiene el técnico. O sea, ¿cómo no se pudo ganar después de un partido así? Sí, había que salir, ver salir a la gente del estadio, de la esplanada del Estadio Modelo. Sí, sí. Las caras. Eso es tristeza propia, sentimiento. La selección siempre nos ha unido. Nosotros, yo la vengo viendo desde la primera eliminatoria, y yo veo el trauma que generaba la pérdida de Ecuador. ¿Sabes qué? La gente no iba al campeonato nacional como reacción. Un mes. No, no iba a nadie porque le decía, esta es mi selección, ha perdido, porque nosotros nos ilusionábamos. Siempre nos ilusionó la selección. Ahora lo que tenemos es una semilla sembrada, que son jugadores muy jóvenes. Antes no. Antes estaba, por ejemplo, Alemania. La mayoría estaba, salvo algunas excepciones como Valencia, estaba apareciendo ya Benítez. ¿Verdad? El resto ya estaba diciéndole, ya cumplí. Sí. Y es verdad. Y es verdad. Esta no nos deja esa ilusión, pero eso al margen de lo que puede ser en el futuro la selección, que también es un... Vamos a ver. Es una sensación de poco, quizás. Claro. Porque, a ver, en el Mundial del 2002, que fue el primero que jugamos, Ecuador iba como un novato a presentarse a la cancha ya con el discurso de nuestro entrenador de Barcelona. Y cumplió el papel de novato. Y cumplió el papel de novato. En el primer partido, la novatada la pagamos caro con ese primer tiempo contra Italia. Y después Ecuador, yo creo que ascendió en su nivel. ¿Ganó a Croacia? Le ganó a Croacia, empezó ganándole a México y después se dejó estar. Contra Alemania, en Alemania 2006, cuando se jugó ese Mundial, Ecuador yo creo que alcanzó su tope futbolístico. Y el haber llegado a esos octavos de final es como, muchachos, hicieron absolutamente todo y creo que jugaron a su máximo nivel. Y jugaron. Máximo nivel. Y jugaron. Entonces nos quedó la sensación de poco. En el 2014. Ah, fue un horror. Cuando nosotros estábamos para el último partido, teníamos que ganarle a Francia para clasificar. Y nos defendió. Por culpa nuestra. Era muy difícil realmente que en ese último partido tengamos la esperanza de... El partido decepcionante ha ido como un juicio. En cambio ahora, teníamos que empatar solamente con Senegal. Y uno decía, oye, está pues a la mano empatar con Senegal. Adicional a eso, uno dice, estos muchachos vienen jugando bien. Como que no les ha pesado la responsabilidad de jugar un Mundial así tengan entre 22 y 25 años. No les ha pesado mucho esa responsabilidad. Entonces la gente se ilusionó. Lo que sí queda, como usted dice, es esa esperanza para un próximo porque yo sí siento... La semilla. Correcto. Porque yo sí siento que en este Mundial todavía no alcanzamos nuestro máximo nivel. O sea, hay muchos de estos jugadores... Eso es lo que queda. Muchos de este equipo, de esta selección, que para mí van a alcanzar un nivel aún más alto. Lo dulce. Claro. De lo agridulce. Creo yo que en la próxima eliminatoria, en la próxima Copa América que se juegue, vamos a tener una ilusión un poquito más marcada en cuanto a posibilidades de triunfo. Ojalá que sea así. Yo sí creo que esta selección tiene con qué... Y que tuvo un mal partido. Que lo puede ser cualquiera. O sea, lamentablemente para nosotros ese mal partido fue el de la clasificación. Y hay dos momentos que vienen para ir buscando novedades. Viene la Sub-20 en enero y viene el camino a París el 24. Claro. Ahí es preolímpico. O sea, son edades en donde deben salir unas novedades para Ecuador. Muy bien. Voy a saludar a Andrés Ponce, que está en Qatar. ¿Cómo le va, Andrés? Buen día para... Buen día, sí. Buen día. ¿Qué tal, doctor? Sí, buen día. Yo estoy con el horario ecuatoriano, por lo menos. Así que... Claro. Buen día. ¿Cómo estás? Acá son las 4 y 20 de la tarde. Correcto. Y recién conversando acá con los compañeros, con quien estamos, José Carlos, José Alberto, les decía, bueno, hoy es el día después. Se ha ido Ecuador de la Copa del Mundo y los he estado escuchando a ustedes, ¿no? Toda esa sensación de tristeza, de que esto no debía ser así. Cuando nos imaginamos, hoy en la noche vamos a festejar, sea como sea, porque no hemos tenido un ratito libre. Bueno, hoy día, sea como sea, vamos a ir a celebrar la clasificación. Obviamente, ojalá que se dé. Y resulta que todos los ecuatorianos, imagínense, ayer que estuvimos en contacto fuera del estadio y todos estos días con la cantidad de ecuatorianos que han venido, no solo de Ecuador, sino desde distintas partes del mundo, Estados Unidos, España, que viven aquí cerca, en Medio Oriente. Y lastimosamente, yo creo que estábamos en el estadio viendo lo que estaba pasando y no lo podíamos creer, ya cuando eran esos últimos minutos. Se está acabando, se nos está terminando la participación en Qatar, después de haber hecho noticia en el debut, ganándole al anfitrión, después de haber hecho noticia cuando jugamos contra Países Bajos y quedaba la sensación de que Ecuador pudo haberle ganado. Eso nos decía la prensa, incluso colegas internacionales nos decían, ¿cómo no le ganaron a Países Bajos? ¿Cómo es que no se dio ese resultado si Ecuador voló en el partido? Ya hemos hecho el análisis y ya probablemente también vamos a hacer una especie de resumen de lo que ha sido la participación de Ecuador en esta Copa. Y ayer el partido que había que jugarlo bien, doctor, lastimosamente reconocido por los jugadores, en este caso Ener Valencia puntualmente, que fue el único que habló junto con Ángelo Preciado, como que dijo, no puede ser que justo este partido lo habíamos jugado tan mal. No, los jugadores ayer estaban destrozados anímicamente, destrozados muy mal, salvo Ener Valencia y algo, Ángelo Preciado, no quisieron hablar con la prensa, pero Ecuador se le ha escapado una gran oportunidad de cumplir con el objetivo, de por lo menos llegar a octavos de final y pensar que este fin de semana, este sábado, si no me equivoco con el partido, tendríamos que ya estar jugando contra Inglaterra y creo que hemos tenido una chance que nos va a doler algún tiempo. Así es Andrés, mire que hace pocos días, y usted tocó el tema, revisaba la prensa internacional sobre el gran mensaje que dejó Ecuador a nivel mundial. Si el mismo te dijo Fajal, dijo Deberon ganar, claro, mire Andrés, mire Andrés. Pero lo decimos ahora, después del partido, cuando sabíamos que no era equipo a ganar, o sea, es que nos cambió la película por el partido que le hicimos a Países Bajos. Es que si juegas bien contra Holanda, seguramente puedes jugar bien contra Senegal, no pasó. Tú mismo lo acabas de decir, Pato, no es así, porque entonces fuera la consecuencia lógica y el fútbol no surgió las sorpresas. O sea, ¿por qué no pudimos seguir? Pero Senegal, siempre dijimos que el rival a vencer era Senegal, siempre lo dijimos. Y la jugó bien los tres partidos. Senegal fue mucho más Senegal de lo que pensábamos, que iba a ser sin manejo. Pero en realidad fue menos Ecuador de lo que pensábamos. No, no, Senegal en la fase de grupo fue mucho más de lo que pensábamos. Mire, vamos poniendo los puntos en orden, porque Andrés puso una cosa importante sobre la mesa, que sí nos importa, porque el segundo punto que yo puse acá, primero que nos perdimos la revancha con Inglaterra, ya olvídese, pues eso ya es. No solo la revancha, sino pasar. Bueno, pero la revancha iba a tomar cuerpo. Esa idea iba a tomar cuerpo. Pero la segunda era esa famosa jerarquía internacional que tú ganas pasando rondas en los mundiales. Mire, hace pocos días Andrés decía, toda la prensa, y ellos se lo debían ver vivido, porque tienen contacto con periodistas extranjeros. Verá, usted también lo ha vivido, yo lo he vivido, que lo primero que se acercan y te dicen, Yo viví en el IBC, en Munich, todo lo que decían cuando se le ganó a Polonia. Y uno se ponía, pero... Nos meten a entrevistar. Sí, sí, es correcto. Y ahora comencé a buscar las noticias internacionales, qué pasó con Ecuador. Y cuando ya estaba entrando en los principales diarios, me di cuenta que el diario El Universo ha hecho un recorrido. Y miren los temas como lo tratan ahora, tan rápidamente, porque el fútbol es así. Ecuador inoperante, salió a especular sin brillo y sin ideas. Gaceta de los Sport, un diario importante. Acá tengo otro. Marca. Senegal descoce a un inoperante Ecuador y está en octavos. Su brillo, sin brillo y sin ideas para adelantarse o para mantenerse, mantener el empate que les daba el pase. Miren, mundo deportivo, Senegal sigue vivo en el Mundial, gracias a la victoria de este martes sobre su Ecuador, que se marcha a casa tras un flojo partido. ¿Verdad? El país a Ecuador, a la que le valía el empate para eliminar a los senegaleses, cometió un pecado original. Salió al campo a especular con el marcador y con el cronómetro. No le sobró fútbol como para cambiar su destino, ni cuando encontró la fortuna no pudo guardarla. Mire, o sea, el equipo, los senegaleses rugen de placeres ante un Ecuador que le permitió a los leones de Terenga clasificarse a los octavos. ¿Qué le permitió? Y todo, y esto si comenzamos a revisar, The Guardian también dice, hacen, ahí ponen en primera persona a Coulibaly, por alguna razón, pues no, porque juega allá, pues no. Obtiene una victoria emocional mientras a Senegal avanza a expensas de un débil Ecuador. Y así, también, ¿no? La alegría y la tristeza están tan juntas sobre el césped. Y todos dan a entender que la debilidad de Ecuador ya no mereció pasar. Esa es la gran verdad. Todos dan a entender también que fue sorpresivo el resultado. Todos hablan de un flojo partido, de un Ecuador desconocido, de un Ecuador deslucido. Creo que incluso el propio entrenador lo reconoce, Gustavo Alfaro, porque en cuanto arranca el segundo tiempo, hace el cambio. Es que él reconoce que el Ecuador estaba jugando mal, porque él hace el cambio. Él reconoce que se equivoca en la manera de salir a jugarle el partido a Senegal. ¿Tiene responsabilidad en los jugadores? Claro que hay responsabilidad en los jugadores, porque creo que hubo un nerviosismo puro en determinadas zonas del campo que no se pudieron recuperar y que fueron contagiantes, diría yo, hacia sus compañeros. Pero el técnico sí se equivoca, creo yo, en la elección del nombre. Si había alguien que debía arrancar, no era grueso por lo que venía pasando con él en el Mundial o previo al Mundial. Ocho días antes lesión, no había podido trabajar, no venía con un ritmo importante y era un partido de definición. Lo más normal es que se lo note con falto de ritmo, falto de timing, como se le llama. Y en cambio había otro chico que venía jugando y que había jugado bien incluso el partido que se lo metió. Entonces sí creo que se equivoca en esa decisión. Pero recuerda, yo no me arrimo a tu concepto, a que solamente escogió mal, sino que diseñó mal el partido. Y te vuelvo a explicar por qué. Sí, sí, yo dije eso también. Porque... Para mí lo planteó mal en el arranque. Ok. Entonces estamos de acuerdo. Sí. Mire que cuando fue el momento de que se empató a Países Bajos, aquí, yo les dije... Es decir, yo les dije, suena feo, ¿no? Analicé que habíamos encontrado a los tiempos una fórmula para jugar los partidos en un Mundial. ¿Cómo? Esa línea 5. Que no la cambie. Que cambie a una persona que no va a poder jugar, lamentablemente, porque Méndez fue, creo que un jugador muy destacado. Claro. Los dos partidos. Los dos partidos. Y que por qué no se arrimaba así fuentes. ¿Verdad? Y hasta analizamos por qué no lo tira un poquito más atrás. Sí, bueno, uno emite conceptos de cómo jugó Méndez. Uno sabe que es mejor que Grueso. Claro. Uno se lo dice. Y que había cumplido. Él juega mejor que lo que pone Grueso. ¿Usted vio cómo salió Senegal a jugar el partido? Sí, sí. Salieron a jugar el partido de sus vidas. Pero todo el mundo sabía eso. ¿Qué les tocaba a ellos? Les tocó hacer eso. Salieron a comerse cada centímetro de la cancha. ¿Saben lo que encontraron? Espacios y espacios para entrar por los costados, para entrar por el centro. En 10 minutos podían llevar 3 goles. La espalda de Grueso la ganaron enseguida. Yo estoy de acuerdo con Pato cuando dice que sacamos barato el primer tiempo. Porque hubo dos situaciones clarísimas de gol que después ellos no tienen buena punta y dos otras cosas. Oiga, para tomarse un Alex Otan era. Pero si usted se fija en cómo se generan esas situaciones de gol, llegan por falta de ubicación de los volantes centrales.